Mami, mami, quiero kickboxing Oh, kickboxing? Ah, sí Gracias, mami De nada Oh, no Black, black Ok Osh, osh Ha Woohoo Chi Vamos Si, si ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Y vamos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ahá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡El fútbol no es lo mío! ¡El fútbol no es lo mío! ¡Mami! ¡Mami! ¡Juguemos gol! ¡Auch! ¡Es para ti! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ok! ¡No! 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 ¡No!